¿Qué pasa con Gustavo Madero? Una cosa tremenda, de infamia, uno de los peores capítulos de la historia de México, lo que le hicieron a Gustavo y lo que le hicieron también al presidente Madero. Pero Gustavo llegó a decir, cuando estaba la campaña en contra de su hermano, dice, le muerden la mano al que le quitó, les quitó el bozal. Porque era de lo peor. Yo creo que a ningún presidente lo han atacado tanto como a Francisco y Madero. Y lo mismo, periodistas e intelectuales, que luego se volvieron huertistas. Son experiencias. ¿Cómo se resiste a eso? ¿Cómo se llevan a cabo los cambios para que no siga imperando el antiguo régimen de explotación, de injusticias, de privilegios, de corrupción? ¿Cómo? Con el pueblo. El presidente Madero era un hombre bueno, muy bueno, pero no pudo, no quiso hacer el acuerdo con los campesinos. Eso es lo que ahora está cambiando y por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo. Porque cree que somos iguales, no, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna y, desde luego, de Calderón. ¿Dónde ese equipo fue capaz de inventar? Cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía. Imagínense eso. Él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamamos servidores públicos, de la Secretaría de Marina, cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia. Tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Más broso, que hasta me llama la atención, porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada. Se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto. Van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos. Por esa operación. Hace poco, vendió Carlos Slim, una filial de su empresa y pagó 28 mil millones de pesos. El señor de de los OXXOS llevaba algún tiempo también y pagó 10 mil millones. Goldman debía como 12 mil millones y pagaron. Entonces, esto pues es lo que nos ayuda. Antes pues no había esta política. ¿Quiénes pagaban los impuestos? Pues el pueblo raso, los consumidores, los obreros, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. pero los de arriba no. Y ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Greene, ese gran escritor inglés, sobre Omar Torrejo. Y hay una parte en donde habla de eso, de cómo se convierten en inquisidores, periodistas y otras personas que le exigen ahí que se defina si es marxista. Se lo recomiendo ahí a la, con todo respeto a la canciller. Pero nos mandó una carta a Pedro, porque se hizo un escándalo. imagínense si no existe una denuncia formal. Nada más por la campaña del linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Dereche, acusándolo de acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy pues sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, hay un componente conservador en todo esto. Sin duda. Entonces, me envió una carta, no la tienes, y ya vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores. A él no le gustó a lo de Demola, cómo lo definí, me faltó una palabra. dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó. Es un periodista golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales. Pero, ¿está abierta la investigación? A ver, ¿de quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron de Pemex? ¿Quién los autorizó? pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero el escándalo. ¿Quién? Este señor que acabo de definir como otra finísima persona, Claudio X. González. Tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudio X. González con lo de Demola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa hicieron juntos hasta una película, un documental. y el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo. Lo mismo si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y como ya lo mencioné de todas esas lacras de la política que prevalecían el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir de que no somos iguales. y una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola, abrimos la semana ya con reducción, se redujo 31% los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales, como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales, y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves, y estaremos monitoreando cualquier cambio de tendencia para informarlo oportunamente si fuera el caso, pero es definitivamente una señal muy positiva. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigan la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. O sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta. Que sigan la presidencia, es los que quieren que yo termine el periodo. pero esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar. Es información para toda la gente porque ojalá y los organismos electorales les hagan campaña. Pero van a querer que pasen de noche los medios de información. Los partidos opositores es lo más probable que llamen a que no vote la gente. Los que quieren ayudar a este ejercicio democrático que va a quedar establecido porque ya está en la Constitución. no solo es el caso nuestro sino para el próximo sexenio se va a hacer lo mismo a mitad del sexenio. si el presidente o presidenta está bien adelante está mal cambio periodista porque le tengo que decir así pero sin duda golpeador corrupto mercenario sin ideales y sin principios lo tenían ahí en Televisa me consta le dio hasta pena porque un alto directivo de Televisa te refirió a él a Loret diciendo que era para Televisa no lo puedo repetir aquí lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí o un porro pero no me dijo eso me dijo una cosa que no la puedo repetir un alto alto funcionario de para qué le servía entonces ahí nos vamos o sea esos golpes son como elogios y así otros tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes de todos ellos y le agradezco mucho al pueblo por su confianza y por eso repito y repito no voy a fallarle al pueblo no voy a traicionar al pueblo nunca jamás y hasta ofrecer disculpas de actuar con humildad y si no no me siento bien con mi conciencia por eso hablo de que nuestro tribunal el más importante es la conciencia la agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó imagínense si no tenemos un experto pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo nos acaban puede haber hasta mejores los hay en el gobierno este científicos especialistas pero como explican y en una pandemia que tiene que ver con todos lo fundamental es la comunicación entonces la molestia de nuestros adversarios pues es que querían este agarrar un pollito y le salió gallo muchas gracias para explicarlo pues así de manera coloquial por ejemplo esto de José Ramón a ver las pruebas y a la fiscalía y soy jugarista le fueron a decir de que un yerno que no es Santa Cecilia Santa Cecilia que era un yerno que tenía que lo quería mucho porque era de origen cubano sino otro un familiar había sobajado había actuado con prepotencia y le fueron a decir al presidente Juárez y la respuesta fue ¿y qué espera para hacer justicia? sea quien sea sea quien sea entonces y lo de mola ¿no? pues con qué autoría moran lo repito periodista porque le tengo que decir así donde se pudo cuidando la secrecía el debido proceso y toda la parte legal y constitucional si se pudo revisar estos casos y podemos decirles que en ambos casos en el de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado hay avances hay avances muy importantes tanto del modus operandi tanto de la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos se espera que en muy poco tiempo se puedan ya generar las primeras órdenes de aprehensión evidentemente por la naturaleza y el impacto de estos hechos pues no se quiere también advertir a quienes cometieron estos eventos criminales pero sí quiero decirles como aquí lo dijo el presidente que es un tema que cotidianamente nos señala nos pide cuentas igual la secretaria Rosa Isela Rodríguez todo el gabinete y estamos abocados bajo la política de cero impunidad frente a esto la refinería esta frustrada de Tula pues no se construyó porque no era esa la idea y pues se compró el terreno se hizo creo que la barda sí se ejerció un presupuesto entonces ahora que bien que preguntas estamos estableciendo comunicación con el gobierno de de Hidalgo porque queremos que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región es un compromiso construir un hospital del seguro social no sólo para derechohabientes sino para población abierta lo que se conoce como IMSS bienestar entonces se va a utilizar ese terreno ya fue a verlo el director del seguro social se le va a dar uso en beneficio de la población a ese terreno eso es lo que puedo comentarte que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro no 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 profundice más pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que este ellos estaban de acuerdo en que se investigara el propio gobernador eso este pues es de destacarse por lo general o se quedan callados o defienden y en este caso es que se aplique la ley que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad eso es lo que considero básicamente Hidalgo hagamos el compromiso de no intervenir y sobre todo no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita también hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo luego la de obra pública y luego ya de plano ellos este imponían al presidente municipal ya era de ellos así se fue degenerando y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política no usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido ya la gente sabe el que reparte despensa es un corrupto ese va a llegar a robar que reparte dinero el que compra votos ese es un corruptazo y sabemos de las malas prácticas de cómo trafican con la pobreza de la gente con la necesidad de la gente entregan las despensas el frijol con gorgojo entregaban bicicletas entregaban materiales de construcción bloc láminas de zinc en algunos casos carne entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos porque son tiempos distintos porque ganamos nosotros porque nos dio su confianza el pueblo porque presentamos un programa de cambio de transformación no engañamos a nadie nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal dijimos vamos a cambiar la política económica y es lo que estamos haciendo entonces si hay una nueva circunstancia se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica porque se hizo con otros propósitos se hizo para hablar claro con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo en el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares sobre todo extranjeras un despropósito por la ambición al dinero al lucro tratándonos a los mexicanos o tratando al país como si fuese tierra de conquista la verdad que para algunas empresas extranjeras algunos países nos veían como tierra de conquista era la segunda conquista el saquear el robar entonces ahora pues lo que queremos es sin extremismos Carmen Aristegui que también engañó durante mucho tiempo mucho tiempo yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir la paladina de la libertad una vez unos señores grandes señor español casado con una señora mexicana ya grande los dos pero de esos que escuchan la radio todos los programas muy simpatizante entonces de repente que yo hice un comentario le digo pues tengan cuidado porque no es así lo de Carmen no cómo nos va a decir eso cómo nos va a decir eso ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo pero no era muy venerada murió el señor español y ahí está la señora muy luchadoras de Guadalajara pero muchísima gente así no 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 o sea este a la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre pero simulaba está a favor del bloque conservador todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui la señora esta Denise Merkel que tener que tener muy claro ahora sí que saberlo al dedillo ha sido la corrupción la deshonestidad de la élite de México tanto del poder económico como del poder político eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica entonces por eso cuando me dice a ver cuál es el plan dígame en cinco segundos qué es lo que su gobierno considera fundamental básico en cinco segundos usted que no habla de corrido y dígalo además parado en un solo pie acabar con la corrupción me llevé cinco segundos no menos ese es el plan y les puedo poner todos los ejemplos aquí ayer hablaba yo del aeropuerto de la ciudad de México quieren hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco 300 mil millones de pesos el 21 de marzo inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles de primera me gustaría que fueran los adversarios invitar al que dice que nunca había visto un caos como el de ahora que vaya 75 mil millones cuánto es el ahorro pero que llamen a votar el otro día el señor este Lozano dio un discurso él está en contra de nosotros abiertamente pero llamando a a votar en contra de nosotros pues eso es lo que tienen que hacer este los del bloque conservador Claudio X González todo ese grupo Loret Broso Carmen Aristegui todo a votar para que este se tenga otro presidente porque es un derecho no la guerra sucia estar este haciendo lo que se hacía de tiempo atrás lo que hacía el ámpada el periodismo ¿no? la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston un escándalo ya un partido presenta una denuncia a la fiscalía adelante obvio no hay nada ilegal nada absolutamente pero es el escándalo es tirarlo porque no pueden de otra manera y ahí están medios y periodistas intelectuales al servicio del antiguo régimen todos y adelante con con eso que no 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 ¡Gracias!